¡Suscríbete al canal! Pues el cabrón con el que vengo lleva viéndote toda la noche Pero no tiene los huevos de venir a presentarse ¿Por qué no vas tú y le dices cómo? Te llamas pinche vieja puta ¿Por qué no le das el asiento? Porque es hombre ¿Y eso qué? ¿Qué no ves que trae a su bebé cargando? Pues sí, pero él ni siquiera debería estar aquí, ¿eh? Porque este es el vagón de mujeres Ay, mujer, ¿te cuesta mucho o no? Ay, ya, dale al asiento, por favor O te reparto a la próxima estación, ¿cómo ves? Ah, no, pues si faltaba más ¡Ándale, sí, véntate! ¡Mallatito, maldilón! Y dale, sí, ya tu bebé, arrúchalo, a ver, ándale ¿Contenta? Sí Gracias ¡Culera, más bien fea! Amigo Carnal, carnal, oye, disculpa ¡Gordale, puto! Cállate con lo que traigas, captor, un chico, un bebé ¡Se vuelve de tus cosas! ¡Qué rato de esta chinglana de pinche! ¡Y si es mía, pinche caratera! ¡Eh, ya, a ver, a ver, a ver, mallatito, maldilón! Ya me arrepentí, ¿cómo a la vez? ¡Levántate rápido y te lanzas! Lo dicho, ni te enciendes, vaya, aquí, maldilón ¡Eh, ¿usted qué está viendo? ¡No, señora, eh! ¡Esto es el vagón de mujeres! ¡Qué amor! Trevi ¿Eh? El niño tiene hambre Ay, hermoso, ven con papá Vamos a darle de comer tan bonito Que llena el perejil a boca de un lechón Este es el vagón de mujeres ¿Y por eso? ¿Por eso qué? Soy una mujer y la constitución ampara mis derechos La constitución ampara las que somos biológicamente mujeres Y las mujeres no tenemos esos pelos en las piernas ni en la cara ¡Ay, mujer! Lo que pasa es que tú te los quitas con cera y yo me los dejo al natural ¡Qué asco! ¡Por eso ya no hay hombres, señoras! ¡Ey, este es el vagón de mujeres! ¡Ay, chayito, pues! ¿Con quién estuviste anoche, cabrón? No, no, yo, amor, te lo juro No, 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 aquí está